Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron el título en el vídeo de hoy señores yo les voy a estar mostrando cuáles son los productos que yo tengo en mi cestita de Sephora Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar Bueno, y este vídeo realmente no es una cosa que yo me inventé, no Este vídeo yo lo vi, yo tengo un grupo de compañeras de YouTube y yo vi que un par de ellas, creo que dos o tres, lo hicieron y la verdad es que me pareció curioso y me animé, porque es verdad, uno tiene siempre el carrito de cualquier tienda siempre, siempre lo tiene lleno y bueno, cada vez que vas a comprar tú dices, bueno, esta vez saco esto de aquí esta vez te compro a ti, más adelante compro otro, pero el carrito, mi amor, siempre está lleno, siempre, siempre Y bueno, me gustó y aquí estamos Entonces, yo lo que voy a hacer señores, es que voy a ver, me voy a echar para acá, así, vamos a ver Me voy a poner aquí para que en este lado, es que estoy entre el monitor y la computadora para que en este lado les voy a ir poniendo todos los productos que yo tengo en mi carrito, en mi cesta Tengo, voy a revisar obviamente mi cesta en el celular, verdad, para ir hablándoles de cada uno de los productos Y el primer producto que me sale aquí es de Hourglass, es el Ambient Light Powder en la tonalidad Mood Light Ustedes saben que uno de mis productos favoritos a la hora de sellarme el rostro son los de Hourglass Yo empecé mi amor con los productos, esta paleta precisamente, que es de la edición especial Y los productos, los polvos que tiene aquí son los Dim Light y los Diffuse Light Son mis polvos favoritos, de hecho, si se pudiera ver, yo creo que este es el que más bajito está del resto de los productos Pero los dos por lo general, yo los he disfrutado muchísimo, los he usado muchísimo porque yo tengo la piel seca Y esto me le aporta ciertos brillitos y un acabado como muy jugoso, como muy fabuloso y me encanta Entonces, yo este lo quiero probar y lo tengo allí, pero ustedes saben, por el costo yo primero tengo que ir viendo y asesorándome Bueno, el siguiente producto que tengo y que realmente quiero porque ya lo he probado y lo disfruto muchísimo Y mi piel lo agradece muchísimo, es de la línea de la marca de Fresh Es la mascarilla Rose Deep Hidratation Esto es una crema que es bastante hidratante, que hidrata en profundidad tu piel Yo la he usado muchísimas veces y señores, para mí es una crema que es fabulosa Como siempre se los he dicho, yo pasé una ola polar usando solamente esa crema y esta piel mía sobrevivió Y no fue que la ola polar yo la pasé aquí trancada en mi casa, no, yo la pasé en la calle O sea, no viviendo en la calle como tal, sino que tenía que salir todos los días y tal Y mi piel sobrevivió, no dejó de estar hidratada, no dejó de estar humectada Y ella estaba, mi amor, como si fuera primavera Y me encanta, entonces yo tengo la, mírela aquí casualmente Yo tengo unas mini tallas, ¿verdad? que venden en Sephora juntos con... Es un pack, un pack Que viene el cleanser y la cremita Yo compré esta mini talla, yo tengo ambos, no, este no lo tengo en grande Tengo este en grande que me vino en una Boxy Shark, pero este lo estoy usando para... Lo voy a meter en mi cajita, en mi neceser, perdón, de viaje Porque me agrada bastante Y obviamente la cremita también Pero la que tengo aquí en el carrito de Sephora la quiero en grande, ¿sabes? Entonces, bueno También de la marca de Fresh tengo otro kit Y digamos que son como dos exfoliantes Uno que es de fresas Y el otro que es de la línea Rose Como esos productos yo nunca los he tenido en tamaño grande Pues me gustaría probarlos, pero en mini Ustedes saben Lo que usted no conozca, pruébelo en mini Primero para ahorrar No vaya a ser que no le guste y pierda todo su dinero Y en segundo, ¿verdad? Porque la cosa ahorita no está en mi amor Pero uno está gastando mucho dinero El siguiente producto que quiero Lo tengo allí porque la tonalidad que... Lo tengo, pero que la tonalidad que tengo Yo no sé por qué Ahora me queda como oscura Yo no sé si fue la cuarentena o qué Es la base de Charlotte Tivoli La Light Wonder Esta base me gusta Me gusta el acabado Me gusta lo jugoso que se ve la piel Como les digo, ya yo la tengo La he probado Pero mi tono ahora mismo Es un tono muchísimo más claro Entiendo yo que por la cuarentena Porque no ha salido mucho de mi casa Lo siguiente Es un producto que también he probado También es el de la marca de Fresh Y es el tónico Facial Que es de la línea Roast Esto es un tónico que es bastante hidratante Y me gusta mucho Para mí es bastante gentil con la piel Es muy agradable Te deja la piel como muy fresca Y yo lo probé en tamaño pequeño Y bueno, ya al probarlo en tamaño pequeño Y ver que me gustó Pues lo quiero en tamaño grande Porque realmente sé que es un producto Que me va a funcionar Otro producto que tengo aquí Y esto es una reposición Simplemente lo tengo allí Porque Para cuando se me acabe el otro Porque hay veces que se me olvida Y es El Take Take Off Desmaquillante de Clinique Ustedes lo han visto por activa y por pasiva Que es uno de mis productos favoritos Siempre lo tengo en el carrito Porque muchas veces se me olvida Que tengo que reponerlo Entonces siempre lo tengo allí Esos señores Se lleva el maquillaje Pero de una forma impresionante Es como que te lo derritiera Súper rápido Es fabuloso Y se lo lleva todo No te deja nada Y ya después tú lo que haces Es lavarte con tu gel Pero todo lo que es maquillaje Mi amor Eso lo borra De una vez El siguiente producto Que quisiera probar Porque nunca lo he probado Es de la marca de Dior Y si se dan cuenta Es una paleta que tiene Iluminador y colorete Hay dos Yo quiero la que es La más Digamos que la más clarita ¿Verdad? Porque entiendo yo Quería muy bien Con mi tono de piel Todo el que yo veo Que se la pone Habla muy bien de ella Dice que no es un Que los iluminadores No son iluminadores Que te hacen Digamos que resaltar los poros Porque ustedes saben Que cuando uno se pone Un iluminador potente Mi amor El poro se ve Pero usted decide Entre iluminada O que los poros No se le vean Bueno Lo siguiente que también quiero Es un producto Que ya he usado Y es de la marca de Belif Es la True Cream Aqua Bomb Es un De hecho yo tengo Una mini talla Que lo tengo en mi neceser De viaje Es un gel Que es muy hidratante Es una crema en gel Que es bastante hidratante Me gusta bastante Porque es bastante ligera Se absorbe No es nada pesada No te deja esa sensación Son grasosa en la piel Y para mi es una maravilla Yo he usado Varias mini tallas Pero bueno Ya yo estoy aquí Apostando por la más grande Porque ya la he probado bastante Y sé que es un producto Que me gusta Y me funciona Sobre todo Lo siguiente señores Que yo tengo aquí Es de la línea De la marca de Girl Land Yo tengo aquí El tamaño grande Pero realmente Yo quiero Es Yo vi uno Que era como un pack En tamaño pequeño Pero mi amor Como eso yo lo tengo Hace tiempo en el carrito Pues el voló Entonces cuando estuve Reconstruyendo mi carro Pues no encontré Los chiquitos Por eso les puse Los grandes Yo los quiero probar Pero en tamaño mini Porque yo realmente Señores Como que no quiero dar Todo ese dinero Por unos polvos bronceadores Pero en tamaño mini Probarlos Quizás para diciembre Sabes que en diciembre Sacan como muchos packs Quizás en diciembre vuelvan Pero los tengo allí Porque Yo no es que sea loca Con los bronceadores Pero bueno Tener uno allí Para probarlo No está nada mal Ahora Otro producto Que tampoco he usado Pero que quiero usar Porque usé el serum Y me encanta Es de la línea De la marca de Liera La crema Que es hidratante Y nutritivo Este es de la línea Hidrogenisk Me encanta El serum Me encantó Esto yo digo Que tiene que ser fabuloso Y que tiene que ser la bomba Yo entiendo Que si el serum Es tan fabuloso Esta crema Junto con el serum Como les digo Tiene que ser fabuloso Y la bomba Entonces lo tengo allí En el carrito De hecho Yo tengo esto Hace bastante tiempo En el carrito Quizás más de un año Pero ella todavía No se decide A comprarlo ¿Verdad? Bueno también Es que estoy gastando Mucho de lo que tengo Aquí en el almacén Por eso es que me he frenado En ese punto Bueno y lo siguiente Que tengo aquí señores Es de la marca De Charlotte Tilbury Tengo aquí lo que es el Magic Zero Esto yo he visto Que todo el mundo Habla maravillas de él Yo he visto que todo El que tiene la piel seca Dice Este producto es fabuloso Este serum es Mi amor La última Pepsi Cola La del desierto Y todas las pieles secas Deberíamos tenerla Ay ministro Pero es que esto Es tan caro O sea Es bastante caro Entonces Óyeme Yo quisiera como ir a Sephora Que me dieran una muestrecita Porque es que yo veo Que esto es muy caro ¿Sabes? Entonces Yo lo tengo allí Pero yo tengo esperanzas De que Que se yo De que saquen alguna Mini talla O que me regalen Una muestra Para yo probarlo Aunque yo creo Que uno puede ir a Sephora Y pedir una muestrecita De eso ¿verdad? Porque es que Dar ese dinero Yo realmente Sin ofertas Y sin una muy buena oferta Yo no daría el dinero Que cuesta Pero yo primero Quisiera probarlo Porque Madre ¿Cuánto cuesta? Bueno Lo siguiente Señores Yo creo que ya Esto se Bueno ya me quedan dos productos Y miren que yo pensaba Que esto iba a ser súper largo Bueno si tengo Más de 10 minutos hablando El siguiente producto Es de Charlotte Tilbury Señores Y es el Hollywood Beauty Light One Es un iluminador Yo quiero La tonalidad Déjenme ver Que aquí lo tengo Ay Dios mío Se me fue Espérense Ay Dios Yo quiero la tonalidad Neutral Quiero probarla Aunque también Quisiera como probarlo En Sephora Pero es que Ahora con esto De que los test Mi amor Ahí los test Ya Ya no se puede probar Lo entiendo Pero quisiera Quisiera verlo Tengo que El día que vaya A comprarlo Quiero verlo En la tienda Primero Por lo menos Antes de comprarlo Porque esto es simplemente Un capricho Esto no es una necesidad Bueno nada Es una necesidad Pero bueno Un caprichito Que yo quisiera Como probar Entonces porque yo veo Que todo el mundo Dice que es fabuloso Que es fabulosidad Y como ahora Realmente a mi me están gustando Los productos en crema Pues le daré una oportunidad Y ya para finalizar Señores Tenemos de la marca De Vissart París Una paleta Que es la Petite Pro Chouchou Así se llama Y es esta paleta Que me parece Muy bella Me parece como Muy tropical Como muy fresca De hecho Si se dan cuenta En el packaging Tiene como unos limones Como una Estas son unas granadas Unas hojitas Y es como Eso da como Un juguito Fresco En verano La paletita me gusta Pero todavía Como que Porque yo tengo Una paleta De Vissart Y es fabulosa O sea Los productos Los colores Son tal cual Se ven tal cual Se difuminan Se trabajan muy bien Son muy cremosos Pero O sea Se difuminan Pero tú puedes seguir Viendo como cada color Y me gusta Y esta paletita Me gusta Pero a veces la veo Y digo Bueno es que realmente De los ocho colores Son cuatro Es lo que me llama la atención Porque el resto Son como colores Que tengo en otras paletas No lo sé Entonces La tengo allí Pero eso no es un producto Que digamos Que yo quiero 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 De corazón Me gusta Pero no lo sé Así que nada Miren bueno Ya se me terminó Ya no da Bueno ya esto es La última de la página Estos son todos los productos Este es como mi wish list Como mi lista de deseo De Sephora Ahora sí Hasta aquí el video de hoy Cuéntenme que les pareció Díganme si les gustó Señores Todos tenemos un carrito lleno En cada una de las páginas En las que compramos Sea en Sephora Sea en Primor En Amazon Yo estoy casi segura Que el 99% De las personas Que me miran Tiene una Un wish list Así que yo quiero Que ustedes me cuenten En cuáles son las páginas Que más compran Cuáles son esos productos Que ustedes tienen allí Que quieren comprar O que bueno Las tienen allí En espera de un descuento De una promoción Déjenme todo eso En los comentarios Manitas arriba Si les gustó este video Como ya les dije Y bueno Y si no les gustó Puedenle manita abajo No importa Ya no me pongo brava Y yo como siempre En la cajita de información Les voy a dejar Todos los links de interés A todas mis redes sociales Y recuerden Que si usted no está suscrito ¿Qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo El que está aquí abajo Usted le da click Y se suscribe También al lado Es una campanita ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez Que haya video nuevo En el canal Les llegue la notificación Y como siempre les digo Usted y yo Nos vemos En el siguiente video Chao, chao